Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, tú eres el Padre Celestial. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, por eso voy a estar acá, quiero tu cuerpo, Señor, yo recibí. Sé que mi alma vas a purificar, dentro de mí, Señor, dentro de mí, siento la alegría que me das. Quiero que en ti, Señor, quiero que en ti vivas por una eternidad. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, por eso voy a estar acá. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, por eso voy a estar acá. Voy a estar acá.